Lo que pasa es que mañana es especial, ¿ya? Cuéntanos, ¿qué va a pasar mañana? Porque me invitaron a hacer una cosa bien especial, como súper, súper, súper íntima, ¿cachai? Entonces voy a ir yo solito con algunas juguetillas. Algunas cositas, ya, toque en un formato más piola. Digamos que esto está en el marco de guitarra mistral, esa guitarra hecha con las barricas de roble, añejadas en roble, donde descansa, donde se guarda el pisco ese que tanto rinde, ¿no, Fernando? Y no sé si la pudiste tocar, ¿ya la has podido probar? La olí. Ya, la oliste y ya huele bien, ¿no? Medio C. Ya huele bien. Sí. Buenísimo, entonces ya, les queda claro, mañana 2 de julio en Candelaria Bar, Fernando Milagro en formato unipersonal, intimista, a las 21 horas, me dicen desde afuera, sí, está bien, a las 21 horas entonces, con esta guitarra que tenemos acá, ¿no? Así dicen, vamos a hacer unas temitas con la guitarra. Con la guitarra añejada en roble, que huele a eso que tanto rinde, como anoche, y tantos chistes que surgen espontáneamente. Fernando Milagro, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. A lo mejor nos podemos despedir con una canción de Fernando Milagro, ¿no, juguete? ¿Qué hay por ahí? Ah, la noche misma. Fantástico. Nos despedimos con eso, entonces le damos el pase a Franzani, que llega con gran capital. Así es que no te desconectes de la 97, si te siguen el tren del acero. Chau. Que estén muy bien, Fernando. Gracias, Fernando. Chau, chiquitos. Chau, chau. Gracias, Fernando.